Era mínimo la asistencia de personas. El año pasado diciembre terminamos atendiendo casi 3.000 personas. En consumo. De julio hacia adelante. En consumo. O sea que la gente ya sabe que existe un sistema público que trata el consumo de drogas y que es totalmente gratuito. Este tratamiento se piensa en la calle pero es carísimo el tratamiento. Aquí se aborda psicológicamente la parte social y también hay una unidad que es el CEPAI que es una unidad de desintoxicación a la cual se somete a la persona en el término de 5 o 10 días dependiendo del caso. Y luego pasa a la parte terapéutica, va a sesiones de grupo, grupo familiar. Hay ideas que en el término de 10 o 12 meses la persona salga en alta terapéutica ya reinsertado a la sociedad. Aquí entre nosotros sabemos que el consumo de drogas, una vez que la persona comienza a consumir drogas, es pasiva en el consumo cuando deja de consumir, pero puede volver a recaer. Entonces es importante fortalecer algunos aspectos que se fortalecen acá en la institución. Es correcto. Y a la comunidad terapéutica, que son los pacientes, a ellos se les involucran las actividades, también se les exige que hagan prevención con nosotros para que ellos puedan concientizar, primero, que lo que hicieron estaba mal hecho, por supuesto, y segundo, que existen herramientas que pueden ellos ahora ofrecer en sus comunidades para que la gente no siga consumiendo drogas. ¿Aquí a nivel regional existe algún portal, web, donde la gente también pueda acceder a buscar información? No. Nuestra plataforma se vive directamente desde Caracas. La ONU como tal, ahí aparecen las direcciones, la dirección de la oferta y la demanda, y la dirección de casinos. ¡Gracias!